Este viernes vamos a hacer la decimotercera edición de la Noche de los Museos, este año bajo el lema Patrimonio e Identidad, en el horario de las 18 a las 23 horas. Tuvimos la incorporación de Carmen de Patagones también, y a su vez Carmen de Patagones repicó la Noche de los Museos en el interior del partido, los museos de San Blas, de Villalonga y de Estroeder también van a estar en esos horarios abiertos. Acá en Viedma son nueve locaciones que van a estar abiertas, que son el Museo Tello, el Museo del Agua y el Suelo, la Biblioteca Mitre, Museo Salesiano, Museo Gardeliano, la Ex Capilla María Auxiliadora, Asociación Amigo de lo Nuestro, la Residencia de los Gobernadores, la Legislatura y en Patagones tenemos el Museo de Manossi, el Museo de la Prefectura, va a estar abierto el Museo Salesiano de Patagones y la Capilla del Colegio María Auxiliadora. Por ejemplo, la Legislatura tiene una muestra de los 50 años de democracia, en el Museo del Agua y el Suelo va a haber dos muestras importantes que tienen que ver con la provincia, en lo que a agua se refiere. En la Biblioteca Mitre va a haber una exposición de libros antiguos, después va a haber un espectáculo cultural de tango y una muestra plástica. La Asociación Amigo de lo Nuestro va a tener una muestra fotográfica denominada Viedma de Antaño y una exposición de acuarelas. El Museo Tello también tiene tres exposiciones simultáneas muy interesantes, una que tiene que ver con el telar, otra que tiene que ver con la comunicación. Realmente todos han puesto su granito de arena para que esta noche de los museos sea distinta a tener abierto solamente el ámbito. Sobre todo traer a los chicos el hecho de conocer y reconocer nuestra historia, nuestro patrimonio, hace fortalecer nuestra identidad. Y bueno, en estos momentos que está viviendo el país y el mundo, creo que es muy importante que nos aferremos a nuestra historia, a lo que hicieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos por y para Viedma o por y para Patagones. Y en este caso nosotros como Museo Salesiano vamos a inaugurar una muestra muy importante de 257 postales que pertenecían al Cardenal Cagliero. Son postales del año 1903, que son litografías realmente de una belleza estética hermosa y son postales de los papas en la historia.